Resident Evil 4 es un hito en la historia de los videojuegos. Este título desarrollado por Capcom lanzado en 2005 marcó un cambio radical en la franquicia Resident Evil. Hoy exploraremos en profundidad lo que hace que Resident Evil 4 sea un juego legendario y cómo ha influido en el género de survival horror y acción a lo largo de la historia. Yo soy Gerardo Chavarri y esta es mi crítica review opinión de Resident Evil 4. La trama de Resident Evil 4 sigue a Leon S. Kennedy, quien es enviado a rescatar a la hija del presidente de los Estados Unidos, Ashley Graham, de un culto misterioso en una aldea rural de España. La historia se aleja de la trama de los juegos anteriores, centrándose en una trama de acción más directa. A medida que avanza, Leon se enfrenta a hordas de aldeanos infectados y criaturas horribles, incluido el icónico enemigo el gigante. La narrativa está llena de giros y sorpresas. Resident Evil 4 introdujo cambios revolucionarios en la jugabilidad. Abandonó la perspectiva fija de los juegos anteriores, optando por una vista en tercera persona sobre el hombro y controles más fluidos. El combate se volvió más táctico, con una variedad de armas y enemigos que requerían estrategia. La ambientación en la aldea española y sus alrededores es opresiva y deprimiente. Los efectos de sonido, la iluminación y los gráficos de alta calidad para la época, creaban esa atmósfera inmersiva con mucha tensión. Además de ello, el diseño de los niveles era excepcional, con pasos ingeniosos y secuencias de acción emocionantes. La duración de este clásico moderno es alrededor de 20 a 25 horas solo de la campaña principal, porque este juego además cuenta con modos desafiantes y adicionales como la campaña de Ada Wong con Separate Ways y también el minijuego clásico de los mercenarios. Estos modos alargaban la vida útil del juego fomentando la rejugabilidad. Además de la búsqueda de secretos, mejoras de armas, coleccionables y todo formaba parte de la experiencia. Resident Evil 4 logró un equilibrio perfecto entre la atmósfera tensa y el suspenso. La música de fondo y los efectos de sonido contribuían a crear esa sensación constante de peligro y emoción y que te digan que el juego se aleja de los sustos típicos de la serie en favor de una sensación más constante de inquietud. A pesar de la reputación de este título, muchos fanáticos de la serie creen que Resident Evil 4 marcó un alejamiento de las raíces del survival horror de la franquicia hacia la acción más directa. Sin embargo, su influencia en el género de los videojuegos ha sido profunda y muchos juegos posteriores han adoptado elementos de jugabilidad y estructura narrativa como Gears of War y el 80% de juegos en segunda persona. Resident Evil 4 ha dejado una huella en toda la industria a lo largo de la historia. Su enfoque revolucionario en la jugabilidad, junto con su narrativa intensa y su diseño de niveles con una atmósfera opresiva y enemigos memorables y trascendentales, han convertido a Resident Evil 4 en un título legendario. ¿Qué opinas de Resident Evil 4? Comparte tus experiencias en los comentarios. Yo soy Gerardo Charri y no olvides suscribirte a Young Geek para ver más videos así. Es hora de enfrentar la pesadilla en España una vez más. ¡Gracias!